Sí hay mucha participación, la verdad que es una instancia intrainstitucional súper rica en donde participaron todas las instituciones que trabajan en salud por y para Florida, para todos los ciudadanos que se trabajan previniendo y también abordando la enfermedad. Entonces yo creo que es súper importante que todas las instituciones se hayan sumado a esto. Lo importante es el mensaje con esta caminata. Claro, lo importante es el mensaje que desde todas las instituciones se está dando, bueno, desde SACOF, COMEF, Intendencia, Ministerio de Desarrollo Social, RAP. Bueno, la idea es prevenir, saber que hay caminos que nosotros podemos llegar a prevenir y que en realidad están relacionados con los hábitos y con los modos de vida que la persona tiene a lo largo de todo su vida. Por eso la importancia también de ver niños acá, porque en realidad hoy lo que hacemos es fomentar la actividad física, una alimentación saludable y bueno, lo que es adulto es un diagnóstico oportuno. La concurrencia de los servicios de salud. Pero creo que lo importante es que es una actividad intergeneracional, que están participando todas las edades y de todas las instituciones, ¿verdad? La importancia de hablar y recordar sobre los hábitos, los buenos hábitos, la importancia de recordar sobre la previación, la importancia que tiene la detección precoce. Sí, es importantísimo. En este caso, octubre es como un mes especial, ¿no? Pero se vería como trabajar todo el año en poder prevenir, ¿no? Y en poder focalizar y fomentar, bueno, la actividad física, el movimiento. Por eso la idea de hoy también de hacer una caminata junto con SACOF, con la Intendencia, bueno, con todas las instituciones, bueno, fomentar eso, fomentar el movimiento. Ya sea haciendo una caminata o yendo al gimnasio o saliendo a caminar, andando en bicicleta. Bueno, lo importante es eso, ¿verdad? Bueno, lo importante es eso, ¿verdad?